Yo le pongo los dos brazos de este lado y la cabeza, entonces yo veo el brazo de Jen ahí. Muchos han sido sus comentarios positivos referentes a la recomendación que les hice sobre Recarga Rápido, la aplicación que utilizo para enviar recargas telefónicas a mis familiares en República Dominicana y en Venezuela. Con Recarga Rápido puedes enviar recargas a toda Latinoamérica y el Caribe. Tienen los mejores precios y las recargas llegan al instante. Pero lo más que me gusta es el servicio al cliente tan solo. Tienes que escribirle por el chat de la aplicación y un agente responderá todas tus preguntas al instante. Descarga hoy la aplicación Recarga Rápido desde cualquier parte del mundo que te encuentres y envía recargas a celulares de forma rápida, económica y segura. Bienvenidos a otra entrega espectacular de YouTube, señores. Y lo hemos denominado el pregame para el party de Rochi porque recibimos en este escenario a Chris, y dice nada más y nada menos que el afamado novio, marido, casi esposo de Jen Quesada. Y va a ser un sintabú muy interesante porque va a despertar mucho moro en las mujeres. Bendiciones, bienvenido mi amor. ¡Salud! ¿Está nervioso? ¿Está nervioso? No. ¿Seguro? ¿Por qué? Ok, porque tengo pregunta caliente para ti. Yo vine totalmente rey para acá. Ok, voy a arrancar. En las redes te conozco como Chris a través de Jen. ¿Tu verdadero nombre es? Christopher. ¿Christopher qué? Reyes. Ok. ¿Cuántos años tienes? 26. Me hacen esa pregunta mucho. ¿Tienes 26 añitos? 26. ¿Y eres boricua? ¿Naciste en Puerto Rico? Nací en Puerto Rico. Nací en Puerto Rico. Mis padres son dominicanos. Y me crié con Moreno en Miami. Yo soy boricua y dominicana. ¿Viste invitada? Boricua, dominicana y americana. Ah, bonito. Vamos a empezar con algo que está bien viral. Yo en el caso de Jen Quesada, que es mi amiga, la quiero. Y cuando hablé con ella me dijo, íntrale con todo. ¿Ya te dijo eso? Sí. ¿Te casas con Jen? Nos casamos este mes, sí. ¿Este mes? El 27. Vamos a arrancar primero. ¿Cómo se conocen? Nos conocimos en una discoteca, en verdad, en Miami, en Labio. Se llama la discoteca Labio. Yo no iba a ir a esa discoteca. Yo llegué 40 minutos antes que cerraron. Y una amiga mía de Boston me dice, oh, ven para acá, qué sé yo qué. Uh, y voy. Y cuando voy, nada, hay mucha gente alrededor. Veo a Jen. A Jen yo no la conocía. Ay, es hablador. Te lo juro. Ay, ni por redes, descarado. Te lo juro que no la conocía. Yo la veía. Así dicen los malvados. Yo la veía a veces en una página de un pana mío. El pollo. Yo la veía a veces. Y yo, uh, entraba y salía. Entonces, ¿sí la conocía? Y ya. Ok. Pues entré a la discoteca. La amiga mía, uh, me presentó a Jen. Y yo, ¿qué? Me senté en una esquina. Bueno, ni me senté. Yo me quedé parado. Entonces, después pedí. ¿Cuándo la viste? Espérate. No, 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 no. No dijiste, diablo, qué cromo. Yo me estoy hablando cuando llegué. No dijiste, qué cromo, qué buena es toda esa mujer. Qué cromo. Es que yo no soy así como que tan. Las mujeres no les gustan los tigres que están muy arriba de ellas. No, pero no tenías que decírselo, pero no lo pensaste. No. Yo estaba chilling normal. Yo estaba, yo llego a los sitios y yo me lo pongo a mi lado. Ok. ¿La viste? ¿Qué más? No, no, la vi. Entré, saludé a la amiga. La amiga me la presentó. Boo, whatever. Pedí mi botella, me quedé chilling ahí. Estamos en bebida. Llegué a 40 minutos antes que cerré la discoteca. Ok, whatever. Papá, papá, estamos bebiendo. Entonces los DJs, la gente que trabaja en la discoteca, comienzan a decir mi nombre. Qué crimón. Qué, uh, qué, uh. Me pasé en el micrófono y dije dos cosas. Ya estábamos bebiendo. Nos acercamos un chismar. Entonces la amiga mía me dijo, mira, qué sé yo qué, uh, y hola, sí, papá, papá. Y después de un momento a otro, ella como que está delante de mí, yo arriba del mueble. Entonces yo la topo y la grabo de una vez sin hablar nada. Eso es topado y grabado. Uh, y ella comenzó a bailar. Tú sabes cómo ella hace su video. Y que, uh, uh, yo la grabé. Uh, y ya le di el teléfono para que ponga su nombre, su vaina. Uh, put, put, put. Ok. Ya ella estamos en confianza. Ya ella sabe cómo yo soy. Por ejemplo, yo sé que en ella la grabé, la etiqueté, whatever. Ella ve que me saluda a todo el mundo y yo sin prenda. Yo tenía como un color raro en los cabellos. Estaba a ti esa noche. Bajo perfil. Ok. Uh, ya era hora de irnos. La amiga le dice, bueno, vamos para un after party. Es el after party, era mío de un pana mío. Entonces vamos saliendo por atrás. Y me dice la amiga de ella, eh, ¿pa' dónde vamos? Yo le digo, pa' 809. Que sí, ok. Yo le digo, móntense aquí. Y él se monta adelante de primero. La amiga me atraje y nos fuimos para el after party. Allá fue que bailamos bachata. Ya nos estamos abriendo un poquito más. Ok. Bailamos un ching de bachata. Después la amiga se fue. Que ya no hay otra acción, que llévala yo. Eso fue el planeado, que tú la llevaras. ¿Cómo? La amiga y Jen se... No, no, no. Se dio orgánico. Eso fue orgánico. ¿Y para dónde la llevaste? Con after party. Después del after party. Después del after party, la llevé para su... Una amiga de ella se estaba quedando ella. ¿Y tú te quedaste ahí? No. No. La llevé para donde su amiga. Ok. ¿Cómo te la llevas con su familia? ¿Cómo me llevo con su familia? Ella tiene... Creo que son dos bebés, dos hijos, ¿verdad? Dos varones. Está la patrona, que también es su hermana. Su mami. ¿Cómo te la llevas con la familia de ella? Yo me llevo bien con ella. La patrona la traté hace más de... Más de cinco años una vez en Nueva York. No sabía que era hermana ni nada. Pero la traté una vez. Pero después que me metí con Jen, no la he conocido otra vez en persona. ¿Y los hijos? Los hijos no llevamos bien. El chiquito, el grande, todito. Todito nos llevamos bien. ¿Tienes hijos tú? Dos hembras. ¿Qué? ¿De qué edad? Tengo una hembra de dos años y medio y tengo una de cuatro va para cinco. O sea, que juntos tuvieran cuatro. Ella tiene dos varones y yo dos hembras. O sea, que cuatro... Ella quiere tener uno ahora. Yo quiero un varón y ella quiere una hembra. ¿Tú te imaginas que sean mellizos? Sí. Ella me dijo eso. Dije que es un varón y una hembra mellizo, pero eso es muy difícil. Pero se puede por el tratamiento y es un... Yo creo que se puede. Hay que averiguar eso, pero me gusta. Pregunta honesta que te hago. Eres lo que veo. Un... Como se dice en el buen dominicano, eres un hombre de la calle. Eres un tigre. Me imagino que por tu estilo de vida, cuando te cases, muchas cosas van a cambiar. ¿Lo has pensado? Tú dices que por lo que tú ves, soy un tigre. Ojo, lo que veo. ¿Qué veo? Yo tengo rayas. Tienes par aquí. Estas par de rayas. ¿En qué me refiero, tigre? ¿Te gusta la calle? ¿Eres MC host de discoteca? Es un estilo de vida. Estás con los bichotes en la discoteca. Yo no soy tigre, yo no soy tigre. Pero estás en el medio. Estoy en el medio, sí. Estás en la calle. Estoy en la calle. Ok. Cuando te cases con Jane, ¿tú entiendes que van a seguir el mismo estilo de vida? Cuando me case con Jane, que en este mes, puede ser muy poca la cosa que cambia en verdad. ¿Cómo qué? Porque yo vivo en Miami originalmente, pero nos mudamos allí yo para Nueva York. Pero a mí en Nueva York no me gusta salir mucho. Ok. So que ya, porque no me gusta salir mucho de Nueva York, ya estoy un poco más tranquilo. ¿Por qué Nueva York y no me ames? Oh. Eso en verdad pasó así, rápido, como no decidimos. Ella me dijo, estávamos aquí, porque yo me mudé para acá un par de meses con ella cuando nos metimos juntos. Y ella me dijo, vamos para Nueva York. Y yo le dije que sí. Y fueron así. Fue de los nueve años viviendo en Nueva York, una vez cuando era pequeña. Ok. So, a mí me conocen en todos lados. Ella me dio para Nueva York y yo le dije, ¿yo puedo que sí? Yo le dije, sí, 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 sí. Mira, las que son chiquitas son picosas, ¿sabes lo que es ahora? Así, picosas, picantes. Y yo le hice un cintabú a Jen Quesada hace un tiempo. O sea que yo sé parte de cómo ellas se menean eso. Yo sé que Jen es bien mierda en la cama. ¿Qué truco, qué cosas te hizo Jen Quesada para amarrar a un hombre como tú? Yo sé uno, no me hagas decirlo, más te vale que lo digas tú. No, no. ¿Cómo te digo? Ella no me amarró, en verdad. Eso fue algo muy natural. Ella no me amarró con nada en la cama. ¿No tiene el salto del tigre, el helicóptero, el 69 invertido, nada de eso? Ella tiene un truquito, sí, que tú siempre hablas de ese truco. No sé si el mismo que ella te dijo. ¿Lo puedo decir? No sé si el mismo. Ok. Dilo tú, para no decirlo yo. Dilo tú primero. Ok, que a ella le encanta a ti darte el beso negro y llegar hasta arriba. Ese no es el truco que yo tenía. ¡No! No. Ese no era el truco. Ella pasa por ahí, pero no entra. Ella, cuando ella está por ahí, donde está la pelota, ella baja de un pronto y deja los cabos y ya sabe que tiene que subir de una vez. Y ya. No es un beso, en verdad. Es como un wipey, como que tú vayas a ir al baño, haga el número dos y te pasa un wipey. Y así, wow. ¿Te gusta? La complaco a ella. Admito. Yo la complaco. Porque ella le gusta. Dale, tata, wow. Y ya. ¿Quieres que tu machismo no se vea tocado por eso, pero te gusta? Porque si no, no te lo dejas hacer. No, porque eso no importa. Eso es parte del sexo, en verdad. Pero a ella le gusta más que a mí. No es que ella dura dos horas ahí tampoco, porque yo le jalo los cabellitos a veces. Porque sube. Ok. ¿Con qué frecuencia real una pareja joven? Pero espérate, tú no me dijiste. Yo no te he dicho a ti el truco, porque yo creía que tú sabías. No era ese, ¿verdad? No era ese. Ese no es el truco. ¿Cuál es el truco? ¿Cuál? Tú he hablado mucho de ese truco, en verdad. ¿Criar? No. ¡Ay, Coco! ¿Coco? ¿Así qué le dicen? ¿Así? Ay, sí. El mapo. Vamos a llamarle el mapo. El mapo. Ese es el truco que yo creía que tú me vas a decir. ¿Qué? Hay dos trucos, entonces, ya. Maga, ¿eh? Te amarró. Tú dices que no, pero te amarró amarradito. Claro que sí. Te sorprendió, porque... Te sorprendió. Ve acá, ¿el coco es muy importante para ti? No, porque es que ella, cuando yo me doy cuenta, ella lo hace. Y yo, mierda. Pero es que eso pasa casi antes de que se termine la vaina. Como que lo exprime. El mapo. Lo vamos a bautizar como el mapo. El mapo, porque tienes que exprimirlo. Ok, posición favorita tuya y de Jen. Con ella. Jen, en verdad, le gustan todas las posiciones conmigo, porque yo soy... El mapo. Por favor, explique, señor mapo. A ella le gusta encaramarse siempre. Y lo bueno es que ella es chiquita y tú eres grandísimo. O sea, que tú puedes... Sí, porque es que ella es chiquita, pero tiene... Hay un culón. Ok, pero tiene que haber una posición favorita. A ella le gusta arriba. ¿Y a ti? A mí me gusta arriba, ella arriba. Ok, a mí me gusta ella arriba, pero un ejemplo, verdad, yo estoy aquí en la cama. Ella está arriba de mí, ella tiene que tener un brazo aquí, un brazo aquí. Yo le pongo los dos brazos de este lado y la cabeza. Entonces yo veo el... El brazo de Jen, ahí. Bo, bo, bo. Y le hago de toda eso una cara, le aprieto la larga, la muerdo. Jen es más cara en la cama. Ella es más cara. ¿Quién es más cara tú o ella? Ah, hay una competencia ahí, en verdad. Sí. Ok, ¿cuántas ejemplaciones en una noche real? En una noche candente. Hay noches que tú te das tu swap, que estás cansado. Hay días que no se hace nada. Pero hablo de una noche, ya tú sabes. Ácida. Depende, en verdad, porque es un bobo, ¿verdad? Es un bobo. No, da muy número. Y que a mí me gusta, tú dices, ¿cuántas veces lo hacemos? Ajá. Depende. Pero dame la más fuerte. Porque hay veces que ella está más prendida que yo o yo más prendido que ella. Ajá. Entonces, si yo estoy más prendido, es más bobo todavía. Porque es que yo, si estoy prendido, yo llego, la tiro en la cama y inicio con la boca. Ok. Entonces, ella suelta todo con la boca. Ok. Yo me imagino que cada vez que ella se venga, es un round, ¿no? Sí. Ok, eso se venga con la boca. Uno. Después, ahí abajo. Y después nos vemos juntos. Está bien. Sí, es que yo estoy más en alta que ella. ¿Y si no estás en alta? Si no estoy en alta, ella se sube arriba, después ella baja, le jalo los moños, sube otra vez y ya dos. Hay un issue con jalar los moños y pasar el wipey que tú le dices, ¿verdad? El wipey. ¿Cuál parte del cuerpo de Yen te gusta más? ¿Qué te excita más? Buena pregunta. Es que Yen es muy chiquito y yo la veo como una sola parte. Esta es como un meme. Yo me estoy imaginando a Yen con un culón en la cabeza. Así que este. Ya tú sabes. No, yo no tengo un lado preferido, en verdad. ¿Quiere la verdad en esta pregunta? Cuidado. Déjame yo servirme un chingado. Ok, adelante. Dale para allá. Yo estoy ready para coger preguntas. Tríos. ¿Qué pasó con los tríos? Vamos a hablar de eso, sí. Vamos. Pero tú date un trago. Ok. Salud, venga. No preguntas muy importantes. ¿Has hecho tríos? Saqué. Ok. Lo que no fue en tu año no te pasa el año, ¿verdad? Ok. ¿Con Yen o en general? Las dos cosas. Vamos por partes. No, porque con Yen no he hecho tríos. Yo te voy a hablar claro. Ok. Porque antes de Yen yo sí he hecho tríos. ¿Oregías? Oregías ya en más de dos mujeres. No, orgías no. O dos hombres. Casi. O dos hombres y una chica. No, eso también es un trío. Dos hombres y dos chicas, por ejemplo. Ya cuatro. Ok, te voy a explicar. Mi mejor amigo, un locotrón como yo. La piña. ¿Ese que está ahí? No, en Miami. ¿Era por si acaso para chotearlo? No, todavía. No, es que después de Yen es que... Que están ellos. Que yo... Ajá, exacto. Ok. Tríos, antes de Yen, yo he hecho padre, en verdad. Dame la experiencia más loca pasada. ¿Pero con tríos? Ajá. Oh, en Miami una vez había un toque de queda. Por una tormenta, que había mucha lluvia, mucha brisa y de todo. Y yo invité a dos mujeres para mi casa. Mi mamá estaba donde mi tía, que había una vaina que prenden la luz. Porque se va la luz y todo. Me quedé yo en la casa de mi mamá. Yo era un chamaquito. Y invité a dos mujeres y me bañé con las dos. Y hicimos de todo. ¿Te gustan? ¿El qué? ¿El trío o qué? ¿El trío? Me gustan. Yo jarto a Yen con eso. Pero ella dice que una sorpresa, no sé. A lo mejor en un futuro. Porque es que cuando Yen se da dos traguitos y tú la ves, que baila mucho y que, uh. Dije que, ay, mírese mi novia. Comienza a decirme que, hey, yo, sí. Tú sabes, no sé si un gancho, pero yo, sí, está bien. ¿Eso te gusta? Pero esa amiga tuya, no, que no importa. ¿Tú eres celoso? Yo, yo soy más de la persona que, yo, yo, yo sé fluir. Pero yo no soy celoso, diga que, un celoso delicado, diga que, ya haya salud un hombre y yo estoy celoso, no. Porque yo entiendo que. Pero tú no eres tóxico. No, yo no soy tóxico. Tú eres celoso normal. Hay un nivel de celos humano. Ni celoso. Ok, si viene un tigre durísimo, viene un tigre durísimo, que tú sabes que es una pámpara, y tal, y Jen, y Jen, y Jen, y Jen, ¿no te da cosita? Ahí sea honesto. Que si es duro, yo tengo que conocerlo, en verdad. Si es duro, yo tengo que conocerlo. Ok, él te conoce, pero lo estás enamorando igualito. No, si me conoce, y me la enamora, y bobo. ¿Qué tú le vas a hacer? No me gusta, no me gusta, no. Ay, bobo, sí. Yo lo conozco, y me falta respeto, y la enamora, y bobo. ¿Tú le has revisado el teléfono a ella? Ay, nunca ha cogido el tiempo de revisar, pero... ¿Vecha tu chequeadita? Había un tema una vez, no nada de otro mundo, porque eso no fue un tema a tema, pero como que yo vi algo, nada raro, pero yo como tigre vi una vainita, uh, ella se entró al baño, y yo fui directamente ahí. Nada más vi un emoji con los corazones, pero fue antes que yo, no en mi tiempo. Entonces, no me quise al cien, pero yo como tigre dije, espérate, uh, pa, 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 déjame ver, pa, 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 eso fue hace como dos años antes que yo. Ok, ya, es una conversación ex. Sí, vieja. Ya. Porque si es el tiempo mío, le saco la lengua agarrándole el cuello, bobo lo que hay. La experiencia más pervertida que has tenido, con Jen y solo, pervertida, no el trío, el trío para ti es normal. Pervertida, pero un ejemplo, ¿cómo? Ácida, mira, me fui a una vaina en Nueva York, y ahí llegaron cinco tipas, hicimos esto, lo más de tu juventud, que tú digas, diablo. Como que dije, me pasé. Ajá. Ay, 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 en Miami, el manager mío me invitó a un party que él tenía, yo fui, yo llegué loquísimo, y habían como diez mujeres y tres tigres, y yo, a mí me encantan las mujeres, yo tengo un video por ahí, viejo, que a ellos no les gusta, pero está ahí antes que ella, como cuatro mujeres, y yo me chulíeo. ¿Ustedes se tienen mucha confianza porque tú le has enseñado eso a ella? Le he enseñado más diez a ellos. Y qué raro que ella, siendo, dicho por ella, un poco tóxica, no te haya explotado ese celular en el piso, estaba con una botella en la cabeza. Déjame explicarte. Ok, aclare. Te voy a decir algo que, no sé si estoy supuesto de decirlo, pero, yo duré un mes entero, real, sin hablar de mentira, un mes entero, para yo poder investigar el interior a Jen. ¿Qué significa investigar el interior? Sí, como quien dice, tenemos relaciones, ¿verdad? Pero ella dice, que yo lo tengo muy grande, y que yo duré un mes, nada más, como un 25% del caballero aquí abajo, un mes entero, te lo juro, que yo hasta me quillaba a veces, y yo, mierda, y todavía, y ya, y ya, y ya. De la mitad no pasaba, te lo juro, un mes entero. Ok, hablemos del tamaño de tu miembro. Dale, marca. ¿En la botella? Ajá. No, pero tú no estás bebiendo. Yo sí. Este es el pregame de Rochi. Dale, que estamos celebrando que tú estás aquí en República Dominicana y vas a estar con Rochi. Es que estaba usted, llegó el de abajo y flaca arriba. No, dije largo. Vamos a hacer largo primero. Ah, es largo. Es que yo tengo que ver los dos juntos, ¿eh? Un aproximado. Yo creo que donde está esa es por ahí. De ahí a ahí. ¿Normal? De largo. Normal. No, normal no. Erecto. Después que él está loco. Ok, después que te rulay. Después que él está rulay. Y de ancho. Ah, y la botella no tiene ese ancho. La botella es muy ancha abajo. Esto. Eso no cabe por ahí. No cabe por ahí. Más ancho de ahí. Ah, porque mira, los hombres dicen que se miden por ahí. ¿Será verdad que se miden por ahí? Por ahí que se miden. Mira, te han estado midiéndose la muñeca. Ve, mira, con tu muñeca. No, después que está parado, tú te haces así. Mira. ¿En serio? Te lo prometo. Pero ponganse inventado. Tú le coges, mira, Jessica. Ay, verla, tiene chiquitica. ¿Cuando está parado o no? Cuando tú llegas a tu casa con tu esposo y cuando ustedes le toquen. Te lo juro que lo voy a hacer. Te lo juro que lo voy a hacer. Mira, tú coges los dos dedos tuyos. Ok. No lo miras con los de él, porque los de él le van a dar resultado a él. Claro. Ah, por eso, gallo. Tú coges tú y le haces tú a él así. Lo aprieta y te va a salir un... Ajá. Bueno, si tú tuvieras... No, yo tengo a esos flaquitos. Si ella hubiera tu vida, una vainita de esa vida. ¿Eh? Amar a mí, joven. Déjame. Ni Jen. Bueno, Jen. Jen, prepárate, que vas a pasar mucho trabajo. Ayer todavía lo pasó, ella. Ay, 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 ay. Ok, no se me puede escapar esta pregunta. Ah, espérate, porque no terminamos. Adelante. Ok, entonces Jen, cuando ella vio que duramos un mes para hacer eso. Verdad, que era 25%. Ajá. Entonces ella dijo... Yo le había comentado, relajando, que tenía uno o dos o par de videos. Ella me dijo, enséñame un video, porque yo quiero ver cómo esas mujeres aguantan. Y yo le digo, ¿tú estás segura que tú quieres ver eso? Ella dijo, sí, yo quiero verle la cara y quiero ver qué es la reacción. Yo quiero verlo. Y yo, no, te puedes quillar conmigo, te vas a quillar feo. ¿Sí o no? Está bien, toma. Y dice ella, sé que yo conmigo, hay un problema feo. Pero quedaron en que no se va a quillar contigo. Es que Jen es así, ella dice que no va a quillar. Ella sabe que se va a quillar, pero... Le dolió, mamá, eso ha pasado. Le dolió, y no le dolía. Y ahí dijo, va a entrar porque va a entrar. Ella vio ese video y ella dijo... Eso ha sido también uniéndolo a tu experiencia más pervertida. ¿Tú has estado con hombres dándole a la misma mujer tuya? El mejor amigo mío. ¿Esa es la piña? Hace años con la piñata. Sí. Pero no una novia seria. No, una tipa que él le daba, y le daba todos los cuartos de ella a él. Y llegamos a los dos borrachos, porque usualmente... Teníamos como... Yo tenía como dieciocho, diecinueve años. Tengo veintiséis. Y él me llevó un año. Él tenía veinte, yo diecinueve. Pero casi siempre me llevaba a la discoteca y llegaba él con una. Y yo con una. ¿Unde sacaste una casa que teníamos nosotros solos? Ese día llegó él, nada más coronado, y yo llegué vacío. Y como él es el mejor amigo mío, me dice la piña, Cris, voy para la habitación y yo, Waze, yo te iba a decir, ¿qué es lo que es? Habla ahí, a ver, ¿qué es lo que es? Y dice el loco, espérate, yo te voy a dejar la puerta abierta. Y el loco entra, oh, popo. Y cuando yo veo que están en asiento, yo, puff. ¿Qué es lo que dice? Es Ben Cris. Ruling. Si una mujer, vamos a hacerlo más específico, porque se ve que en tu pasado tú eras rular, como tú dices. Si Jen te pide hacerlo con otro hombre y tú. No. ¿Qué? Otro hombre y yo. Ajá, pero tú no vas a tocar al hombre. Es una fantasía que ella tenga. Es que no se me para si lo veo. ¿Por qué? No. ¿Pero tú estuviste con piñita? No, pero es mi hermano. Es lo mismo. No. Con mi mujer, no. Oh, ok. Porque cuando yo hice lo que hice con la piña, es una loquita. Ok. Pero Jen y mi esposa, una futura esposa. Tú sabes que cuando Jen suba la piña en Instagram, yo me voy a reír. Yo decía, la piña, güey, la piña. Pero ella lo subió pila. Déjame yo brecha. Pues, si te hable, la piña. Jura a la piña. O sea, ya me te lo voy a enseñar. Ah, pues ya yo sé que me ríe. Es el componente mío en Miami. Conoces a Jen, primera relación íntima con ella. ¿Qué noche fue? No duramos mucho, ¿no? Porque... Dime la verdad. Yo siento como que cuando bailamos a Bachatica, ella sintió que lo que es con el loco y... ¿Fue esa noche que se me metió? Te dejé el show. No. No fue esa noche. ¿La segunda? ¿Mañana? Yo no me recuerdo. Yo estaba muy en alta. Eres buen mareador. Me gusta algo de la relación de ustedes. Y me parece lindo de tu parte. La defiendes mucho en las redes. Ya yo sé por dónde tú vas. Como debe de ser. En todos los sentidos. ¿Qué eres capaz de hacer por ella? Es que depende, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo. Yo soy capaz de lo que sea por mi pareja. No, yo puedo decir lo mismo, pero que depende de la situación. No, no, no. No importa. Si ni Dios lo quiere, él choca. Y él no tiene la razón. Yo lo voy a defender. Aunque en privado me lo como. Déjame poner yo mi ejemplo. Ok. Que tenga usted dedo en un callejón y ven un tigre con una arca. Y le diga, y te diga, y te la ponga en la frente. Y te diga a ti, ustedes no tienen cuarto. Yo tengo que matarle a uno de los dos. ¿Qué tú vas a decir? Él no va a dejar que a mí me maten. ¿Quién? Mi pareja no va a dejar que a mí me maten. Espérate. En un callejón, un mal día, que ni tan supuesto está ahí. Lo iban a atracar. No tienen nada arriba. Y la pistola te la pongan a ti en la frente. Y te digan, creo que no hay cuarto. O te va tú, o te va tú. ¿Qué tú vas a decir? Es que yo no tengo que decirlo, porque él va a empujar al tipo y lo va a matar a él. Ay, hay que probarlo, entonces. Hay que invitarlo a ustedes un día. Llévate lo que te estoy diciendo. Dioni, di. Mi letra de cachazo. Llévate lo que te estoy diciendo. No. Eso, él sería capaz por mí. Yo fuera machote, yo le digo, mi amor, mátalo. Es verdad eso. Lo que tú estás pensando es cómo me voy a comer. Viste, es que tú no puedes pensar mucho en eso. No, oye lo que yo dije. Él se entregaría por mí. Ahora, yo diría, mátalo a él. Ok, ya yo sé por dónde tú vas. ¿Sabes lo que yo haría? Yo le digo, ¿sabes lo que yo le digo? Para mí, ella ni yo. Mátalo a los dos, entonces. No hay nada. Mátalo a los dos. Ya. Viste, tú dices que ya te sientes mal porque yo mando a matar a él. Lo mando a matar, ¿cómo es, Edward? Ya le, Edward, es bobo, ¿eh? Viste, porque tú seas tan tigreo de la pregunta. Ahora tiene un bobo. Venga, venga. Ok. Ok, nada. Dale. Es el mismo trago que está ahí. No es el mismo trago. Yo he bebido como ya dos copas. Debe que sea. No, un poquito más. Acuérdate que yo estoy grabando de las 7 de la mañana, caballero. Un poquito más, un poquito más. Para que Edward no te entre a trompar. Jamás. Le haré el mapo. Ahí me voy a enfriar. Ay, Dios mío, el mapo. Algo chévere que tiene Jen va a dar un proceso nuevo en su vida. Ella venía soñando con esto hace mucho. Tiene una voz hermosísima. Y ahora se lanza como cantante. Dura. Sí. Pero eso va a traer muchas cosas en su carrera. Y muchas cosas a tu vida. Vamos a suponer, pensando en positivo, que va a pasar a decretar que ella se, boom, y sea una bichota dominicana. Yo la pongo en ese catálogo a ella, sí, de bichota dominicana. ¿Tú ves? Van a ir. ¿Qué pasa con eso? Va a viajar mucho. Tiene una agenda muy ocupada. Tú estás en tu host de discoteca, en tu baile, en tu pregame con Rochi. ¿Estás preparado si eso pasa? Yo estoy muy preparado porque es que yo no soy celoso, yo sé lo que yo tengo. Yo puedo confiar en ella, aunque ella no esté al lado mío. ¿Y ella puede confiar en ti, aunque tú no estás al lado de ella? Aunque yo no le haya hecho nada a ella. Ella confía en mí, pero es tóxica. Ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho, es que ella es muy celosa. Ella es muy tóxica. Yo confío en ella, yo sé que yo estoy bien ahí. Ella confía en mí. ¿Sabes lo que ella me dice? Ella me dice, yo confío en ti, yo no confío en la mujer. Es verdad. No, no es verdad, nada. Es sabia. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque si ella confía en mí, nada más en mí que tiene que confiar. Y de confiar o confiar en mí, ya. Pero también tú tienes un punto válido, porque pueden a veces te sientas mujeres, pero si a ti no te da tu ganas. Y si yo no le hago caso, no hay nada. Estoy de acuerdo. Entonces, me van a amarrar y me van a poner una pistola en la cabeza y que, quítenle los pantalones. No, eso nunca va a pasar. Eso es lo que yo les digo. De hecho, yo creo que si algo pasa, no es la mujer, es el hombre que lo permite. Es que el hombre es el que tiene acceso al 100. Yen, por más que lo provoquen, alante de Yen, amigas de Yen, mirando y dije, ¿qué hay? Pero un ejemplo, el que es tigre sabe lo que está diciendo. Como hay mirada que uno ya sabe todo. Si te lo están diciendo con la mirada. Entonces, es el hombre en verdad que tiene la última decisión. ¿Tus amigos nunca le han montado a Yen? ¿O nadie que tú conozcas? Amigas de Yen, que han querido que ellos le han montado a ellos. ¿Qué? Porque tengo una idea. Está de pinga la sociedad, oíste. Como yo le hice caso, pa, 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 pa. Entonces, le montan pila. Vaina que Yen no quiere escuchar. Y como Yen se lleva de lo que... Se quilla. Pero Yen, ya ella sabe. Ya a este punto de tiempo, ya Yen. Te está conociendo. Ya ella sabe que yo... Ella me ha visto en The World un par de veces que yo miro para otro lado. Yo no entretengo la vista. Ellas me miran así. Y yo sé que me están mirando y hago así. O si me miran por ahí, yo... Divareo de una vez. Porque no me interesa en verdad. Eso, eso es bonito. Tú lo sientas que quieres guardarle respeto. Ok, ahora que ella está en Nueva York y tú estás en República Dominicana, trabajando durísimo. ¿Te has hecho más por teléfono con ella? Eso no corre. Yo también dije lo mismo y me acabaron un día. Tú tienes que sentir la sensación fisicalmente. Porque por teléfono tú puedes entrar a cualquier página y ver a alguien que se vea más duro que el que está en el teléfono y hacer lo que tú quieras a mí. No, pero no tú viendo porn. Yo hablo tú con ella. No, es que es lo mismo. Ok, ok. Sí, es verdad. Un preso nada más le sale a hacer eso. De lo que ando libre. Eso no va contigo. No. Ok, el Photoshop de Jen. Un tema que no puedo dejar de preguntarte. ¿Sube fotos ella contigo que ella te dice, dámela para yo hacerme un resto aquí y después tú la subes? Ella lo hace, sí. No le puedo mentir. ¿Te molesta? No me molesta porque yo la tengo que comprasar al final. ¿Y cuando te ponen a ti la cintura chiquita, te quilla? Ah, es que yo no me fijo. Es que yo no le doy menta a las redes, en verdad. También pueden hablar mierda de mí, o qué sé yo. No le doy menta a eso. ¿Y te afecta que a las caben a ella con ese tema? No. ¿No te importa? Porque al final, mira, si tú estás muy bien, te acaban. Si estás mal, te acaban. En cualquier posición que tú te vas a acabar. Entonces ya yo, 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 que no está al nivel de ella en las redes, no le doy menta a eso. Que si fuera hace un día, no sé, que yo esté al nivel de ella en las redes o más, no me va a afectar. Yo no le paro a eso. Ella, de corazón, siento que te está ayudando mucho en las redes. O sea, yo veo que te postea con amor. Sí. Te exhibe. Ella me quiere pilar. Tú tienes que entender que una mujer del medio, exponer a su pareja, tú sabes que... Ella me dijo que me quiere con dolor. ¿Por qué? No sé. Ella me dijo, yo te quiero con dolor. ¿Será que va a sufrir y lo siente? Pero yo tengo dos días aquí, están sufriendo. No. No. Qué bobo. Si Cristian Casablanca, Chris. No echa la pregunta. Ya que yo sé que tú eres muy picante con la pregunta. Él lo veo, le doy un pecozón. Ajo a él que yo no lo veo, le doy un pecozón. ¿Por qué? No lo amenazo de nada malo, pero los panas míos... Porque es que, mira, a mí me conocen en todos lados. Un ejemplo. Hice una persona muy buena, muy bacana. Yo no me meto con nadie. En Miami, en Nueva York, en Boston, en RD, en cualquier barrio aquí, donde sea. Yo he hecho demasiados favores. Y no nada malos favores, porque los tígeres que son tígeres no se llevan de favores. Un ejemplo. Era vibro. Y la bacanería. Y la humanidad. Y yo tengo gente que tan maquillado que yo, en Miami, aquí y en Nueva York, que puede hacer que fácilmente otra persona le haga un daño a él que yo. Cristian Casablanca, Cristian Casablanca es, ¿qué te digo? Un hombre con panty. Si él necesita Viu, que pague el par de peso, que haga, que se encuerde. Porque si él se encuerde y corre la Venezuela entera, se va a ir viral, si es lo que quiere Viu. Pero con una mujer no se coge Viu así, hablando de disparate a una mujer. Eso es malo. Tiene hija, tiene mamá, tiene abuela, tía, hermana. Y él dice, dice que, ay, si yo lo que yo te digo te afecta, y no te afecta el alcohol que tú te bebes todos los días en la discoteca. Ella se bebe la botella que les regalan, es un trabajo. Lo que él dice, ella se está buscando trabajo con lo que él la critica a ella. Y el que se busca criticándola a ella. Porque es lo que anda estafando gente, creo yo. De que tal número, que si yo que busquea fácilmente, le dan un tablazo por ahí y nadie sabe ni cómo fue. ¿Qué se de él? Eso está hablando de disparate. Él sabe el mensaje que yo le mandé a Andújar. Yo sabía exactamente dónde yo estaba, par de horas después de eso. Que lo coja suave, para que no se encuentre un bobo en verdad. ¿Tú le has sido infiel a James? No. Esa pausa tuya es muy larga, tú quieres buscar una piquita. Yo hice una pregunta. Esa pausa fue muy larga, yo te estoy cogiendo el tiempo aquí. Deja de andarme cogiendo el tiempo y responde la pregunta. Tú lo que tienes que seguir bebiendo, porque ya me ha servido dos veces. Y yo también. No. Responda la pregunta. Dime. No, yo te dije que no. Ok. ¿Yen te lleva, tienes 26 añitos, ¿yen te lleva 10? Una década. Una década. Literalmente. Te preocupa, no te importa, real, espérate. No lo hagas para quedar bien, hazlo de corazón. Porque a veces con las experiencias uno aprende muchas cosas. Porque de repente ahora mismo los dos están en la misma página y yo veo que de todas las relaciones que he visto de James, que la conozco desde que llegué casi al país, con el que ella más cosas en común tienes contigo. Ella me dice que... Y mira que ella nunca me lo ha dicho, yo lo estoy viendo de afuera. Ella me dice, cuando ella se quilla a veces me dice, yo dejo a la gente, ama, queriéndolo. Dice yo qué, qué sé yo qué, pero tú eres el que más yo quería, me dice. Pues ya yo te carajo lo que tú dijiste. Y ella nunca me lo ha dicho, jamás. Es verdad. Te digo esto porque al tener 10 años más que tú, dos hijos, aunque tú tengas dos hembras, tú eres un hombre. Y no quiero ser hipócrita, puede ser el mejor papá del mundo, pero el hombre no es el que está con los pollitos así. Es más la mujer que está con las criaturas. Ok, ¿no te afecta la edad que cuando tú tengas 30 ya va a tener... Si yo tengo 30 ya tiene 40. No me afecta, no, porque el que quiere, quiere, sea como sea. ¿Pero lo has pensado? Lo has pensado, pero yo la quiero y ella me quiere, no queremos los dos. Ahora si llega un punto ya de que yo tengo 40 y ella tiene 50, ya ella tiene que entender que hay que hacer un par y de tres. Ay, Dios mío. O operarse mucho y estar bellísima. No, operarse no, porque ya yo voy a estar muy acostumbrado. ¿Y si tú estás de 40 tú acabas o qué es lo que tú estás hablando? ¿Yo? ¿Qué? No. Tú puedes estar a los 40 feísimo y ella una muñeca. Mire, yo tengo 26 y estoy gordito. Por eso, a los 40 vas a estar vuelto leña y ella una muñeca. No, yo ando en la calle, yo sé lo que está moda de una vez. Ok. ¿Se tiene la clave de los teléfonos y de las redes sociales? Yo te voy a hablar de la verdad, porque yo no me gustaba la mentira. Ok. Yo no sabía la de ella, esa sabía la mía. Entonces, yo me dormí una vez, ella me chico el teléfono. Ok, y al otro día me dice, qué sí o qué, qué sí o qué. Pero es que yo no tengo nada raro, mi teléfono, a mí no me importa, en verdad. Pues si esto es la confianza de tener mi clave, es para que tú veas que no hay nada. Fue la clave del WhatsApp. ¿Eh? ¿Le diste la clave del WhatsApp? De mi teléfono, tú abres mi teléfono y te lo accesos a todo. Ok. Menos la cuenta de banco, porque ahí tienes que poner la otra. El password. Pero me levanté el otro día y ella me dijo, mira, qué es esto, qué sí o qué. Y yo, pero qué tú me estás hablando. Y le enseño. Pero ahí no hay nada, qué sí o qué es. Y le dije, tú sabes lo que tú hiciste. La cagate. Yo te di una oportunidad de tener mi clave y te aprovechaste de mí y yo estaba acostado. Ya yo la voy a cambiar mi clave. Ya tú no puedes tener mi clave. Hasta que yo vea que ya tú no estás tan frustrada para entrar a un teléfono. Porque para tú esperar, por ejemplo, que se duerma alguien o que sin querer deja un teléfono o algo. Para tú querer entrar a un teléfono, así es que tú tienes que... Muy tóxico. Es un nivel de tóxico. Bueno, tú fuiste tóxico una vez, pero te lo perdonamos. No con ella. ¿Con el celular? ¿Tú lo dijiste con lo de los corazones? No, pero eso fue después de eso. Ok. Que ahí me tocó a mí. Después de eso me tocó a mí a chequear. Yo estaba guardando ese momento hasta que yo creía que podía. Ella se estaba bañando y yo... ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! Y yo... Y ya. No dije que me voy a coger gusto. Dije que espérate, WhatsApp, espérate, integral. En los textos, espérate, le voy a llamar. No. ¿Le has dicho bloquear a alguien? ¿Yo a ella? No. ¿Y ella a ti? Cuando ella entró a mi teléfono dejó de seguir mucha gente y bloqueó mucha gente. Es que fue una tarea. Y yo... Porque mira, como te digo, hay relaciones, un ejemplo, que puede ser o contigo o conmigo, que tú tengas hombres amigos de mucho más antes de tu pareja, que tú lo quieres ya como familia y tú sabes que mueren por ti y lo que sea por ti. Un ejemplo. Y yo, como hombre, tengo amistades, mujeres, que quiero mucho y que me apoyan en muchas cosas y harían lo que sean por mí. ¿Nunca se lo metiste? No. Cuando yo digo, mira, esa es mi hermana. Cuando yo digo, esa es mi hermana, es que yo la quiero de verdad y ella me quiere a mí sin nada de eso. Ok. Entonces, ella sale, como una prima mía el otro día, estábamos en un barbecue y antes de llegar al barbecue y le digo, mira, que la prima mía va a estar ahí, que si yo que ella dice, pero tú nunca me dijiste que esa es prima tuya, que si yo que yo, pero es prima mía, mira, ese es el apellido de ella, mira el mío ahí también. Tengo que hablarle con apellido y de todo. Que si una prima lejana, ella ya no lo va a creer. ¿Y qué hiciste? ¿Desbloqueaste la que ella te había bloqueado? Es que yo no sé cuánta gente bloqueó, de verdad, de verdad. ¿Te diste cuenta? Yo desbloqueé dos gentes. Ella me habló de una persona y esa persona no, como que, un ejemplo, es una persona muy bacana. A mí no me gusta un ejemplo que tú no habías conocido a Jen y nos llevamos hace 10 años y que ella hizo eso y te bloqueara a ti. Y dice que de la nada tú ves que el crimón ni te bloqueó. No, no me gusta. Te vas a sentir mal, claro. Yo me voy a sentir mal, pero tú vas a creer que fui yo directamente. Claro. Ah, te metiste con fulano y me bloqueaste. Qué casualidad, claro. No, no me gusta, es verdad. ¿Lugar más raro donde lo hayas hecho? ¿Lugar más raro? Exacto. La primera vez que lo hice, en un clóset. Ay, sí perdiste tu virginidad. 12 años yo tenía, en un clóset en Nueva York, en Queens. Pero que eso no cuenta cómo hacerlo, porque es que uno lo que... Es un niño ahí. Ok, ¿y de adulto ahora con Jen? ¿En el lugar más raro? Sí. Eh, con Jen, no he tenido un momento raro. ¿Y sin Jen? ¿Sin Jen? El más raro. Así que en el Pico Everest, una cosa así rarísima. Sin Jen, el lugar más raro, sin Jen. Es que... Ya, la embolucradora grande. No. ¿El lugar más raro? Eso es un pasado. ¿En la calle? ¿En la acera? Un ejemplo, que tú vayas pasando un puente, y hay un puente arriba, y tú estás abajo del puente. Que hay una calle abajo del puente y una arriba. Abajo del puente, así de día. Está fuerte. A la clara, sí. Ok, Chris Money. Chris Dinero. Sé que eres host, eres MC, o sea, todas esas cosas. ¿Vives de eso? Es que tú sabes que el que es tigre, y es de la calle, hace algo normal, y tiene su vuelta aparte. Ok. Ya tiene... No nada malo, porque si fuera malo no estuviera yo hablando contigo aquí, estuviera por una cámara hablándote ahora mismo. Haciéndote la cosa que hablamos ahorita. Por un cintabú, por celular. Por cámara, ya tú sabes, vestido naranjado. Para cerrar, ¿cómo te visualizas con tu futura esposa? Y quiero que aproveches esta plataforma y le mandes un mensaje. Que te salga del corazón. ¿Qué, yo qué? ¿Cómo te visualizas? Oh, yo... Yo lo veo a nosotros bacano, en verdad, porque ella tiene un talento bacano. Ella sabe cantar, la voz de ella es criminal. Ella sabe bailar, pila. Y, ¿cómo te digo? Cualquiera puede cantar y no le gusta la música a nadie, pero que ella canta, baila, y la música de ella tiene sentido, en verdad. O sea, yo creo que ella va con un boom con la música. ¿Pero cómo te ves con ella? Siendo familia, viejito. Sí, yo siento como que, bueno, pero... Yo siento que vamos a tener una familia de dos, porque yo tengo, desde el día que la conocí, ya tú sabes, llevando esa carta allá adentro. Y no ha llegado una respuesta todavía. ¿Cuál carta? Allá adentro. Yo voy directamente adentro, en automático, así, mira, te llevo esa carta. Y no me han respondido todavía, estamos esperando. No te hagas la loca, que tú estás entendiendo. Yo no, dime. Yo soy como para igual, yo... Con todas las preguntas que ella hace, que ella no sabe. ¡Ay, Jesús! Es que mi mente está tan cochambrosa, mi amor, que lo que yo menos pensé era preñar a Jen. Es la semillita tuya, mi amor. En lo tomático. ¿Tú estás tratando de que ella esté embarazada ahora? Es que eso es... ¿Qué vamos a nosotros? Dime tú. Yo creo que deben de... Tú sabes, con mi respeto, de disfrutar un poquito más la relación. Gozar un poquito más. Sería lo normal. No, sería lo chévere. Que ustedes se amen, se coman, viajen, hagan lo que sea. Y ya el próximo año, después que tengas mucho tiempo viviendo con ella, queden embarazados. Hay que ver que lo que está pasando ahí, porque parece que hay un fallo. Puede ser que a lo mejor tenga que ser... Ella tiene dos bebés. Sí, tiene dos. Y tú dos. Puede ser a lo mejor compatibilidad, algo y tratamiento. Pero de que ella quede embarazada, quede embarazada, porque tiene dos bebés y tú también. Porque eso funciona de una manera rara, en verdad. Porque cuando tú menos te lo esperas, te llega esa llamada, mira que tal vaina. Y tú, ¿cómo? Y ahora cuando uno quiere un ejemplo y los dos quieren y lo hacen, no aparece. No está todavía. Sí. Pero con Dios mediante, si está para ustedes esa bendición, les va a llegar. El varoncito vino por ahí. Un varoncito. Palabras para Jen, directo a la cámara. Esa es tu cámara. Ay, 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 ay. Yo la quiero, la amo mucho. Vamos para adelante los dos. Vamos a tener una familia. Nada que dos punticos nomás de tóxica. Que le bajen dos punticos nomás dos. No son muchos. Vamos a poner del cero al cien, bajarle dos punticos y ya. Yo sería feliz. ¿Tú tienes un fetiche? ¿Qué es un fetiche? Un fetiche, ay, déjame cómo lo digo. Yo siempre me tengo que involucrar. Hay hombres que les gusta que a las mujeres les hagan la c*** con la c*** en la vaina. Es un fetiche. O que te chupen el dedo meñique el pie. Ay, el fetiche mío es muy fuerte, en verdad. ¿Cuál? Ella lo sabe. Ella la jodo mucho con eso. Pero yo creo como que ella no está ready. ¿Cuál es tu fetiche? Ella tiene un miedo. No, ¿por qué supieres? Bueno, sí, tiene que ver con eso. El fetiche mío con Jen es que yo quiero hacer un trío con Jen. Ok. Voy a tener miedo de que después me tiren y que yo haga sin ella. Pero el fetiche mío es lo que me pasó una vez en el tiempo de Huracán que yo te dije. Y eso, eso es de... Yo no sé, yo no sé si tú complacerías, como tú lo quieres tanto a Eduard. Jamás. No. No va a pasar el trío. Yo no he terminado. No lo choteé y dije que lo matara al policía. Lo va de un trío. Espérate. ¿Tú no lo complacerías? Lo amo, pero no. Si él te pide un fetiche, que él diga, mira. Es una fantasía. El fetiche. Es como enfermito. Pero que es tu fetiche. Te gusta mucho. Mi fetiche es un ejemplo. Es que a ti te gustan mucho los tríos. No, diga así, porque ya, ya, por ese ching, ya ella va a cerrar el video y... No, mentira, soy yo jodiendo. Ok. Ella lo sabe, porque ella me dice que me va a hacer ese regalo. Ok. Y ella siempre me dice, si tú te haces mi horario, tú me vas a botar. Y yo le digo, no, nada más tenemos una tercera, pero como que no, tal. La usamos del simbiente y cuando lo queremos poner creativo, lo usamos. El fetiche mío es bobo, el fetiche mío, porque me lo hicieron el día del huracán. ¿Cuál es? Ay, bobo. Que te metan un dedito. Que todo el mundo me mire aquí. Dale. El que suba la mano y que se lo hayan hecho. Atención. No lo sé. Atiendan. El fetiche mío es dos mujeres y yo. Pero que una me mire en los hermanos y una en los huevos. Eso es una sensación del diantre, oíste. Ese bobo es lo que me mire en los huevos. O la misma vez, esa es a mi huevo así. ¿Cuál sería Jen de las dos? No, porque es una exposición. La de Jen, la principal. Yo creo que Jen sería lo de los hermanos, o sea, que a él le gusta el wipey, ¿eh? Señores, así cerramos un Cintabú durísimo. Ya tú te vas a ir a la fiesta de Rochi, resaltar que vas a estar en ese rumbón. Estás aquí en República Dominicana, joseando y echando hacia adelante. Gracias por venir para acá, a este humilde plataforma, a ser parte de la familia de Cintabú. La invitación. Eres súper cool, eres súper chévere. Mira, 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 pon el vaso. Dale. Mira. ¿Qué es? Igual, y me lo he llenado tres veces. Que si quieres darle replay a la entrevista para que tú veas, no estás bebiendo nada, tú te vas a contar. Yo me paro a las 7 a trabajar mañana en el extremo. Vámonos para un de Rochi, Eduardo. No puedes salirte, dije. Tú te vas a quedar y luego él se va con nosotros. Salud, salud. Bye, bye, bye. Llévatelo, bye. Bye.